Tranquilo y filtrado Estoy aquí en Guachipa, en la planta de Ambés Perú, de Caleta Hoy descubro cuál es la chela Este patita tiene pinta de saber algo ¿Cómo era que se llamaba? La chela, pues La decimos los dos a la vez, ¿ya? Uno, dos, tres ¡Oye, ya puede! ¡Chela! ¡Wallie! ¡La marca! ¡Oye, no te iba a... ¡Cá! O sea que a mí compra millones de botellas de 620 y no dejan ni una afuera para chequear la marca Usted no puede estar acá No, 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 no Si no lo he encontrado aquí ya no hay nada que hacer El pejuñado, se acabó ¡Chao! ¡Digre lo máximo! Yo, yo sé cuál es ¿Y tú?